Hola, bienvenidos a la farmacia Calvo Rojo. En el vídeo de hoy queremos enseñaros a usar un tensiómetro digital de muñeca. Mucha gente que viene a la farmacia preguntando por ellos tiene como mayor preocupación si son aparatos complicados y si van a saber usarlos. Con el vídeo de hoy lo que queremos enseñaros es que son aparatos de un uso muy sencillo. El tensiómetro digital que vamos a enseñaros a usar es el tensiómetro digital de ACOFAR, que es el que tenemos en la farmacia, pero seguramente cualquier otro tensiómetro digital tenga un uso muy similar a este. Vamos a abrir la cajita para sacarlo. Vemos que viene una caja dura, las pilas y un manual de instrucciones. Sacamos el tensiómetro y como podemos ver es un aparato muy sencillo, tiene cuatro botones. Tiene el botón de encendido y apagado, un botón para configurar la fecha y la hora, un botón para seleccionar las memorias puesto que guarda los 30 últimos registros de medidas y un botón para seleccionar la forma del modo de medición. Si queremos hacer una única medida puntual o si queremos que mida tres veces, que es lo que se suele recomendar a la hora de tomar la tensión, que es que no nos fiemos de una única medida puntual, sino que se tomen varias consecutivas. Entonces este aparato ya viene con el modo de tomar tres mediciones consecutivas y luego en pantalla aparece el único resultado que es la media de esas tres mediciones. Bueno, pues vamos a encenderlo. Vemos aquí que vienen las polaridades para poder ponerle en las pilas, como en cualquier aparato electrónico, ahí está. Y bueno, pues aquí ya está encendido. Aquí iríamos configurando la fecha y la hora. Nosotros no lo vamos a poner porque es un vídeo solo para demostración, pero vamos, es oportuno ponerlo porque así en el registro de memorias te va a guardar la medición con el momento en que se tomó, que siempre es interesante y adecuado si tenemos que llevar un registro de medidas. Lo pasamos hacia adelante y ya está. El aparato ya estaría a punto para poder ser utilizado y tomar una medida. Ahora vamos a enseñaros a realizar una medida de tensión con el tensiómetro. Para una correcta medida de tensión debemos estar sentados en una posición cómoda y relajada. Vamos a retirarnos del brazo la manga de cualquier prenda que nos oprima, así como pulseras y reloj si llevamos. Pondremos el brazo con la palma de la mano mirando hacia arriba, colocaremos el tensiómetro sobre la muñeca, también con la pantalla hacia arriba y ajustaremos bien el manguito. Debemos dejar un espacio más o menos de un centímetro entre el manguito y la mano. Colocaremos la muñeca a la altura del corazón y simplemente pulsando el botón de encendido ya el aparato pues va a empezar a medir. Primero va a inflar el manguito y luego lo irá desinflando poco a poco para tomar las medidas. A la hora de tomar la tensión debemos estar en silencio porque si no las medidas que salgan pues no tendrán valor, así que las medidas que van a salir de esta medición pues no van a ser válidas, pero bueno, como es un tutorial tampoco nos importa. Ya está poco a poco desinflando, tarda muy poquito, unos pocos segundos y ya está. Aquí tenemos los valores y el pulso. Como digo, estos valores no son válidos. Si fuesen valores buenos pues veríamos que son valores de hipertensión, pero al estar hablando pues no tienen mayor sentido. Y nada más. Ya habéis visto que es muy fácil de usar. Si estuviese en el modo de tres medidas consecutivas después de esta primera medida empezaría un conto hacia atrás de 15 segundos, tomaría una segunda medida, volvería a hacer una cuenta atrás de 15 segundos y tomaría una tercera medida y nos mostraría un valor en pantalla que sería la media de esas tres medidas. Si queremos recuperar alguna medida anterior, simplemente tendremos que pulsar en el botón M, nos sale aquí abajo el número de orden en que fue tomada esa medida, así que las podemos ir recuperando por orden y tenemos ahí pues todas las medidas que se han ido tomando. Y nada más. Una vez que nos lo quitemos y el aparato pase un poco de inactividad, se va a apagar solo, así que no hace falta ni que nos preocupemos de apagar. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperemos que el vídeo os haya resultado de utilidad. Si queréis saber más acerca de la tensión arterial y consejos sobre cómo tomarla correctamente, podéis pinchar en la tarjeta o en el enlace que aparece en la descripción. Si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros a nuestro canal y a nuestro blog. Adiós a todos.